En el centro occidente de la península de Yucatán, dentro del actual municipio de Eselchacán, Campeche, la ancestral ciudad maya de Xcalumquín, con más de 1.500 años de antigüedad, constituyó un centro regulador del abastecimiento agrícola para diversos asentamientos cercanos y de la comunicación con la costa campechana del Golfo de México. Xcalumquín, cuyo nombre podría traducirse como lugar de tierra buena y soleada o ventana por donde entra el sol, se ubica en una planicie fértil entre los lomeríos del PUC y forma parte del circuito de zonas arqueológicas que, gracias al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, Tren Maya, Seba Ambalam, habrán de renovarse con un centro de atención a visitantes, CADVI, para ofrecer al viajero una mejor experiencia de visita, profundizando además en las acciones de investigación del sitio y de conservación de sus valores patrimoniales, mejorando su infraestructura de servicios y trabajando para la renovación del pequeño museo con que cuenta la zona. Se sabe que esta ciudad estuvo habitada principalmente entre los siglos V y X de nuestra era, siendo en el siglo VIII cuando vivió su mayor esplendor, y se registra la principal actividad constructiva. Su extensión abarcó más de 10 kilómetros cuadrados, destacando por su arquitectura monumental, palaciega y residencial. Sus antiguos habitantes dominaron la milpa maya y obtuvieron abundantes cosechas de maíz, frijol, calabaza y algodón que les permitieron sostener a una importante población dedicada a las tareas constructivas, comerciales y de gobierno. Ellos también desarrollaron la producción de miel y cera, lo que a su vez fortaleció sus redes comerciales con las regiones costeras del oeste, manteniendo una estrecha relación con la ciudad y puerto establecidos en Jaina, isla artificial localizada a 50 kilómetros de distancia en la costa del Golfo. A diferencia de otras ciudades mayas, en esta no se erigieron grandes y elevados templos, pero se construyeron numerosas y notables edificaciones residenciales de élite, con una arquitectura de enorme refinamiento y elegancia, característica del estilo Puk. Tampoco se ha localizado un juego de pelota, lo que nos habla de una ciudad con una vocación más política que religiosa ritual. Quizás su naturaleza haya sido principalmente de carácter administrativo y residencial, ocupada tal vez por una élite de escribas y comerciantes, considerando el gran número de inscripciones jeroglíficas que se han encontrado en sus conjuntos arquitectónicos, al menos 250. La gran mayoría de sus edificios son de estilo Puk, y fueron hechos con bloques de piedra caliza, tallados y ensamblados, algunos de ellos decorados con cilindros lisos, grecas, cartuchos y paneles, cuyas inscripciones jeroglíficas dan cuenta de la historia de sus gobernantes y personajes de segunda o tercera importancia, pero con innegable influencia intelectual. Por los textos jeroglíficos, que refieren más de 40 años de historia, se ha podido entender un poco de la sociedad que habitó la ciudad, así como sus títulos y condición. Aquí no se ha localizado algún personaje que sobresalga como autoridad suprema. El distintivo más usado es sahal, que corresponde a señores menores, o subordinados de un ahau, o gobernante principal, título que aparece en 14 ocasiones. También fue posible descifrar al itzat, u hombre sabio, al matz, u hombre educado, al achtsib, o escribano, y al achkin, o sacerdote, todo lo cual nos habla del tipo de sociedad de que se trataba. Así, la antigua ciudad maya de Xcalumquín tiene todavía muchos conocimientos que revelarnos para seguir escudriñando en la grandeza, la profundidad y la fuerza cultural de la gran nación maya mesoamericana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!